Hola, muy buenos días, bienvenidos. Un sábado más al Rincón del Gourmet. Hoy tenemos un programa impresionante, por favor no se pierdan de nada, con todas las novedades, como siempre, de gastronomía, hotelería, lugares para salir y pasar momentos inolvidables. Estoy vestida por María Vázquez, en este caso un conjuntito muy primaveral, precioso, aparte súper fresquito, unas telitas súper, súper fequitas, los calzados de EKG, como siempre, un cariño muy grande, pero todos ellos, precioso, me encantó. Y si les parece bien, ya no más, damos comienzo al Rincón del Gourmet de hoy, porque tenemos muchísimas cosas, así que rápido, nos vamos a ir a IGA, a ver qué nos preparan de RICÓN. Adelante. Amigos de RICÓN GOURMET, nuevamente soy el chef Aldo. El día de hoy vamos a hacer un omelette, le vamos a quitar el omelette clásico y lo vamos a hacer de zucchini, o de calabacita. Para esto, para darle algunos sabores al puro omelette, les voy a enseñar una forma para que no se sientan los sabores desagradables de la cebolla, para que tengamos el sabor del zucchini y que no se nos pierda, y lo vamos a mezclar con un buen queso. Vamos a partir de una salsa béchamel, que esa va a ser nuestro acompañamiento del omelette, pero tenemos que hacer el mise en place, o tenemos que hacer la pre-elaboración de nuestro omelette. Para eso, traje un rallador. Este rallador nos va a funcionar para rallar la cebolla, que nos quede rallada, que nos saca diferentes jugos, tenerlo reservado, y aparte vamos a rallar el zucchini. Vamos a utilizar la cebolla. De ingredientes tenemos cebolla, tenemos zucchini, tenemos queso, tenemos huevo, obviamente, unas hojas para decorar, y nuestra mise en place para la salsa béchamel, va a ser harina, mantequilla, leche, y albahaca. Vamos a rallarlo en el rallador más chico, si es que ustedes tienen diferencias de ralladores. Un cuarto de cebolla es más que suficiente para un solo omelette. Se nos va a hacer como si fuera un puré de cebolla. Este puré de cebolla lo vamos a revolver junto con nuestro zucchini, que el zucchini sí lo vamos a poner en un rallador más grande. Ya una vez teniendo todo esto, vamos a hacer la preparación de nuestro huevo para un buen omelette. Les recomiendo tres piezas de huevo. Esto les puede funcionar para tres personas. El huevo siempre revisen que esté en buenas condiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Rompemos el huevo. Vemos que esté completo, que no tenga sangre. Lo vaciamos. Vamos por el segundo huevo. Que esté completo, que no tenga sangre. Y nuestro tercer huevo. Igualmente, que esté completo, que la yema esté bien. Y lo giramos. Vamos ahora a revolver el huevo. Para revolver el huevo, únicamente necesitamos un tenedor. No necesitamos batirlo, no vamos a levantarlo. Nada más quiero que esté bien revuelto. El omelette va a estar relleno. La sal, yo se las recomiendo que sea con la preparación de nuestros quesos con nuestras verduras. Acá tenemos queso. El queso, se fijan, está partido de forma grosera. Está partido normal. Y vamos a mezclarle nuestra calabaza con cebolla. Hacemos esta mezcla únicamente para incorporarla a nuestra omelette. Bueno, teniendo nuestros rellenos y teniendo el huevo revuelto, vamos a hacer nuestra salsa bechamel. La salsa bechamel, nunca se les olvide, necesita leche, necesita harina. El mismo porcentaje de esa harina la necesitamos de mantequilla o de manteca y vamos a empezar a calentarlo. Lo primero que tenemos que hacer es algo que se llama RUX en el medio gastronómico, se llama GU o RUX y es poniendo la mantequilla, derritiéndola y el mismo porcentaje le vamos a poner de harina. De golpe y vamos a empezar a revolver. Para las amas de casa lo mejor es tener siempre un revolvedor, un batidor, perdón, y este batidor les va a ayudar a que no se les haga grumo. Hay muchas recetas de salsa bechamel, algunas les va a decir que saquen el RUX del fuego, que agreguen la leche y otros les va a decir que poco a poco la leche se va a ir agregando hasta que se va disolviendo. Así, como al final terminaríamos, viendo algunas recetas que digan ya teniendo el RUX, de golpe se avienta toda la leche fría y si no está fría se nos hace grumo. Cualquiera de las tres recetas puede estar bien, según cómo les acomode. Si se nos llegaran a hacer grumos, nosotros los podemos deshacer con un buen batidor. Estamos viendo cómo nuestra mantequilla se está derritiendo. Ya que se está derritiendo, vamos a terminarla. Vamos a ponerle harina. No tenemos que dejar que se cocine la mantequilla, únicamente a que se derrita. Ahí la tenemos completamente derretida. Ese vapor. Agregamos. Movemos. A que toda esa mantequilla se vaya pegando. Agregamos el porcentaje que nos faltaba. Y si se fijan, se hacen como pequeños bloques de masa. Esos pequeños bloques de masa en una bechamel los tenemos que cocinar a un punto que se llama un rux rubio. El rubio significa que la salsa la queremos que nos quede blanca, no queremos que nos quede color café, color amarillo, no lo queremos. Para que nos quede así, tenemos que aprovechar los olores. El primer momento en que el rux nos huela a galleta, a esas galletas caseras de la mamá, ahí es cuando nosotros vamos a sacar un poco del fuego, vamos a agregar un poco de leche y con ese calentamiento de la leche voy a empezar a mezclar. Se me hace engrudo y ahí empiezo a trabajar la leche. Llevamos al fuego. ¿Ven esos grumos? Bueno, esos grumos con este batidor los vamos a sacar por completo. Agregamos lo que nos queda de leche. Hay batidores de metal, hay batidores de plástico, tenemos muchos tipos de batidores. Y en dado caso que al final nos quedara una consistencia todavía demasiado grumosa, la podemos pasar por un colador. Lo ideal es que nos quede completamente lisa sin trabajarlo mucho. Bueno, esta bechamel en especial la vamos a saborizar con un poco de albahaca. No tenemos que cocinarla demasiado, únicamente vamos a dejarla, vamos a estrujarla con nuestra mano a que suelte algo de sus sabores. Tenemos una salsa ya hecha y ahí apagamos. ¿Sí? Este es un acompañamiento. Vamos a dejar que se incorporen los sabores de la albahaca a nuestra salsa blanca. No queremos colorearla, no queremos darle una tonalidad verde ni mucho menos, solo queremos que nos dé los sabores de la albahaca a nuestra bechamel. Por último, vamos a salpimentar. Salpimentar significa ponerle sal y pimienta. No siempre tiene que ser pimienta, puede ser cualquier otra especia, pero es un término, salpimentar. Ahora vamos a preparar nuestro omelette. Para nuestro omelette tenemos que tener una sartén antiadherente o de teflón. Vamos a calentarla. a una temperatura media, no tiene que ser una temperatura demasiado alta. Si nosotros tenemos una temperatura muy alta, se me va a caramelizar todo el huevo y no voy a sacar cocciones ligeras. Bueno, tenemos nuestro huevo de este lado y tenemos nuestro relleno. Lo primero que vamos a hacer es botear el huevo. Si es una buena sartén antiadherente, no vamos a tener problema. Si no tuviésemos sartén antiadherente, tenemos que hacer un agregado de grasa. Lo vamos a dejar hasta que veamos que se hace una primera cocción. se empieza en las partes de abajo lo transparente se nos empieza a coagular. Fácilmente se va a detectar y después de un solo movimiento o con un giro nosotros tenemos que cerrarlo de forma que nos quede como si fuese una empanada de huevo. Lo que tenemos que cuidar son los bordes. Un omelette mal hecho se despega. Un omelette bien hecho no se va a despegar. Va a quedar siempre cerrado como una empanada. Ahora vemos cómo se empieza a poner las partes blancas. Vamos a rellenar la mitad de nuestro omelette. Esas partes que antes eran transparentes se empezaron a poner blancas ahora. Recuerden cuidar la temperatura. Hay algunos sartenes que nos dan temperatura demasiado fuerte. Y ya que tenemos todas las partes blancas de nuestro huevo vamos a poner nuestro relleno. únicamente en la mitad de nuestro huevo. Más que suficiente. Tengan cuidado de no picar hasta el fondo que quede como un relleno de empanada. Y tenemos que buscar siempre que una de las partes de nuestro huevo se pueda despegar fácilmente. Lo importante ahora va a ser cerrarlo. Nosotros tenemos que ver que todavía tengamos parte líquida para cerrarlo. Vamos a bajar la temperatura con mucho cuidado. Acuérdense que por eso les pedí un sartén antiadherente. Vamos a girarlo por completo. Teniéndolo ahí vamos a terminar nuestra cocción. Si se fijan la parte que va a unir a nuestro omelette la parte que va a unir a todo nuestro huevo es esta parte cruda que se tiene que terminar de cocinar. De este lado la vamos a dejar un rato porque temperatura baja porque si no ahora se nos va a quemar. Tenemos que terminar la cocción vamos a darle la vuelta y en ese momento ya podemos nosotros emplatar. Los puntos del omelette pueden ser como si fueran de la carne. La gente que le gusta babé o semicrudo lo puede pedir así. Traten de que el huevo no sea completamente reseco porque los sabores de azufre los sabores de huevo que no nos gustan justamente están ahí. Ahora vamos a montar en cuanto esté esto terminado. Ahora vamos a girarlo y vamos a darle la vuelta. Cámara atrás. Todo esto es lo que nosotros buscamos que se termine de cocinar. Este color está perfecto vamos a terminar nuestra cocción ojo siempre fuego bajo. Terminamos nuestra salsa a que se nos empiece a espesar si se fijan nosotros ya no tenemos grumos le agregamos la leche la cantidad que sea suficiente para recalentarla esperamos a que espese y vamos a mandar a emplatar. Tenemos una salsa bechamel de albahaca tenemos aceite de olivo muy bien se pueden completar con tomates cherries únicamente partidos a la mitad o al final salteados con un poco de aceite de olivo y sal en donde nosotros hicimos nuestro omelette este omelette nosotros ya lo tenemos a punto babe significa que del centro va a estar cocinado como si fuera un huevo frito nosotros lo podemos llegar a tocar todavía tenemos bastante acuosidad nuestra salsa de bechamel está terminando bueno entonces ahora vamos a emplatar como vimos ya nosotros tenemos el cierre tenemos el maravilloso omelette pueden ustedes preferirlo un poco más dorado menos dorado eso según la temperatura que ustedes quieran lo vamos a mover para que nos quede en la media luna del plato vamos nosotros a poner nuestra salsa bechamel que ya está caliente y vamos a decorar con unos tomates cherry salteados la salsa de bechamel traten de que no les quede la nata de hasta arriba vamos a mezclarla que nos quede terza que nos quede pareja acuérdense que esta está aromatizada con albaca posiblemente en sus casas digan bueno se sigue viendo completamente blanca esa es la trampa de la bechamel siempre tiene que estar completamente blanca y bueno ahora mientras estoy esperando esto les comento que en IGA antes del 8 de noviembre está un 25% en cualquiera de los cursos ya sean profesionales o cursos cortos para que vayan se acerquen se inscriban y ustedes puedan empezar a disfrutar lo que yo he disfrutado desde hace 10 años vamos a hacer la última preparación que es nuestra presentación podemos nosotros espejear a eso le llamamos espejear cuando tenemos un punto de bechamel o de salsa que nosotros querramos después compartir a esto lo vamos a decorar con nuestros tomates cherry que estos pueden estar dispuestos en salsa y vamos a terminar con una hoja siempre traten de presentar un omelette que esté partido de alguna parte que tenga una forma partida para que su comensal vea la cocción interna en este caso vamos a partirlo del centro y vamos a ver como nos quedó nuestra cocción se ven los colores se ven los tomates y tenemos un plato completo para un muy buen desayuno espero verlo la próxima semana con otro plato buen provecho usando citrón podes colgar tus guantes ganale a la lucha contra la grasa y los detergentes baratos citrón rinde cuatro veces más que cualquier detergente por su fórmula súper concentrada por todo esto citrón cambia tu vida y uno de los recomendados de siempre de nuestro programa estoy hablando de sushi club un cariño muy especial a la señora Adriana Valdovino seguramente nos está mirando así que un saludo muy especial a todo el equipo que compone sushi club este excelente establecimiento que ya hace varios años que nos acompaña con muy buena gastronomía y realmente recomendable todo a mí me encanta y sobre todo en estas nochecitas por ejemplo disfrutar la terraza o la vereda me encanta porque uno que le quiere escapar un poquito al aire cotidiano de todo el día es fantástico realmente comer muy bien la atención es excelente los sillones la ambientación es muy agradable así que pueden pasar un momento muy simpático y les cuento también que ellos realizan cualquier tipo de eventos así mínimos